Este jueves, Luciana María Davía de Carrillo tomó protesta como presidenta del sistema DIF en el municipio de Benito Juárez, participando de esta ceremonia también las damas integrantes del voluntariado. El evento estuvo presidido por Mariana Zorrilla de Borges, presidenta estatal del DIF, y el presidente municipal, Paul Carrillo de Cáceres, contando con la presencia también de diversas autoridades y funcionarios. En su intervención, el DIF Benito Juárense apuntó, hay un momento de trascendencia histórica en el que se debe de impulsar la transformación a la que ha convocado el presidente Enrique Peña Nieto y el gobernador Roberto Borges Angulo. Un cambio profundo que se traduzca en mayor bienestar y en la reconstrucción del tejido social a través de la participación activa de todos ustedes. El municipio de Benito Juárez está listo para sumarse a este llamado de transformación. Posteriormente tocó el turno a la nueva presidenta del DIF municipal, quien agradeció a todas las damas voluntarias que este día se suman a esta lucha y labor de servicio hacia quienes más lo necesitan. Apuntó que la asistencia social tiene como objetivo la ayuda a seres humanos, familias, comunidades y grupos de personas socialmente en desventaja, así como la contribución al establecimiento de condiciones que mejoren el funcionamiento de la sociedad y que prevenga problemas que afecten su sano desarrollo. Externó que la actitud será el punto clave de todas las acciones que se emprendan en el DIF. Y ese es el punto clave que queremos en el DIF, la actitud. Debemos revolucionar el trabajo comunitario estimulando la participación en él, pues estoy convencida que tratar de resolver los problemas individuales no es la solución. Más allá de eso, debemos resolver los problemas del entorno social para lograr mejores condiciones de vida a los cancunenses que más carencia tienen. Debemos luchar por dotar nuestra ciudad de un estado de bienestar, haciendo todo por prestar mayor atención a los más necesitados y vulnerables, por medio de acciones de visión al futuro y de programas que integran socialmente permanentemente.